Es un orgullo muy, muy grande, porque a pesar de todos los esfuerzos y todas las dificultades que tuvimos, lo logramos. Todo nuestro grupo logró graduarse y gracias, gracias al instituto, gracias a los directivos, gracias a los profesores, porque día a día aprendimos muchísimas cosas de ellos. Nos enseñaron, tanto educativamente como personalmente, a ser unas personas buenas para un futuro, competentes. Muchísimas gracias, es un día de muchísima emoción para todos y cada uno de nosotros. Invito a todos y cada uno de las personas que quieran superarse día a día más, es que el Instituto IFTEG tiene sus puertas abiertas para empezar sus estudios. Siempre hay una oportunidad, siempre se puede y este instituto nos está dando esta oportunidad de superarnos como personas y a nivel profesional también. Este instituto para mí es una entidad muy buena para esta zona de Cajibío, que es tan escaso el estudio. Felicito al señor rector Robert y a su cuerpo de trabajo por haber permitido que no solo mi compañera, mi esposa, sino los otros 13 compañeros de ella pudieran culminar su técnico en sistemas, que era lo que más de uno quería por muchas dificultades y todo. Se tuvieron no solo mi esposa, sino cada uno de ellos, pero gracias a Dios y gracias a este instituto han podido culminar este estudio. Y invito a los que están en este proceso, los nuevos estudiantes, que sigan y que no desfallezcan. Que este día, como están aquí los que se acaban de graduar, pueden llegar a estar también en esta situación de estar graduándose. Como institución es abrirnos las puertas, no solamente a ellos, sino a nosotros mismos, dentro de un plano laboral. Yo siempre he dicho que no es la institución la mala, sino es el estudiante el que pone el nombre a la institución. Estos jóvenes son muy aguerridos, estos jóvenes les ha tocado luchar fuertemente, pues, por tiempos, por distancias. Y sabemos que en un futuro ellos van a lograr, pues, poder desarrollarse y desempeñarse en cualquier empresa que los pueda llegar a contratar. Chicos, chicas, no, pues, ánimo, ánimo, estamos empezando este proceso en la vida. La idea es de culminarlo y saben que acá, más que docentes, más que profesores, más que administrativos, tienen ese talento humano que los va a ayudar a salir adelante, a forjarse, no solamente con nuestro conocimiento, sino con nuestro apoyo emocional y sobre todo con las buenas prácticas de los buenos consejos. Para nosotros es muy satisfactorio, las personas que trabajamos por el bien educativo de nuestros jóvenes cajivianos y jóvenes de los municipios vecinos. Creo que, pues, es un logro más que estos jóvenes hoy reciban su título como técnicos en nuestro municipio. Creo que los cajivianos se merecen tener oportunidades, los campesinos también. También nos merecemos tener estas oportunidades educativas aquí en el municipio de Cajibío. Yo creo que es satisfactorio para el municipio de Cajibío porque esto es traer desarrollo, traer oportunidades para los jóvenes que hoy tanto lo necesitan. A pesar de las dificultades que han habido, ya mí, de la pandemia, que ha descuadrado un poquito los horarios, ha descuadrado un poquito todas estas situaciones, a pesar de eso, los jóvenes siguen motivados y nosotros seguimos atentos a compartir con ellos y a prestar este servicio educativo que tanto lo requiere la juventud cajiviana. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.